es frecuencia informativa libre y estamos a través de radio tormenta que bueno que continúa con nosotros en este día en el cual pues ya es viernes pues que le digo es viernes botanero es un viernes en el cual este pues que muy bonito ya que huele a primavera un viernes que debemos de aprovechar y un viernes también en el que nos debemos de informar respecto a ciertos temas bastante delicados a los cuales les debemos de poner atención el mercado mexicano desgraciadamente está lleno de ciertos productos medicinales vamos a decirlo así que se han hecho llamar productos milagro desde aquellos que le aseguran a usted que no se le vuelve a caer el pelo hasta aquellos que le prometen que con tres cucharaditas usted en una semana bajará 12 kilos de peso no el problema no es que existan el problema es que en este país se consumen el problema es que en este país hay gente tan floja y hay gente tan descuidada y hay gente tan necia que todo lo que no ha hecho en años o todo lo que no ha hecho en su maldita vida cree que con un este frasquito lo va a solucionar no o sea así de pachorruda es mucha gente en este país pero bueno ya se están tomando medidas en contra de estos productos que la verdad no sirven para nada pero que miren nomás una vieja botijona ay pero bueno le comento que el pleno de la cámara de diputados federal aprobó por unanimidad con 433 votos a favor un dictamen en el que se obliga a los llamados productos milagro a tener una etiqueta que aclare que no son medicamento y no previenen alguna enfermedad o sea darles es esa pendejada del hongo michoacano pero bueno el dictamen reforma el segundo párrafo del artículo 216 de la ley general de salud y se ha enviado al senado para su eventual ratificación establece que los alimentos o bebidas que se pretendan expender o suministrar al público en presentaciones que sugieran al consumidor que se trate de productos o substancias con características o propiedades terapéuticas deberán contar con etiquetas que incluyan la siguiente leyenda todos estos productos de mentiritas si lo ratifica el senado deberán de tener una etiqueta que diga lo siguiente este producto no sirve para diagnosticar tratar curar o prevenir ninguna enfermedad o padecimiento ni síntoma asociado con la misma no es un medicamento y por no tener estudios clínicos se desconocen los posibles efectos de su uso en la salud humana esta advertencia deberá ser escrita con letra fácilmente elegible y en colores contrastantes los diputados de la comisión de salud que elaboraron el dictamen consideran que su propuesta es viable porque la población debe tener la información suficiente para el consumo de los llamados productos milagro ya que estos no son medicamentos avalados por estudios clínicos ojalá y que esto pegue y que no solamente eso que avance más y que se prohíba definitivamente su venta mire hay hasta productos que prometen a los algunos caballeros que si necesitan como podríamos decir de ayuda de apoyo de de energía extra vamos a decirlo así de energía extra para poder lograr la fuerza necesaria para su desempeño hay productos que prometen que van a terminar como chamaco de 16 años y que los ingieren y que han tenido problemas gravísimos aguas con estos productos milagro yo tengo yo si voy a recomendar un producto milagro fíjese ahorita en este momento y luego con plena conciencia el mezcal un mezcalito quiere que amarre más en carácoro venden una cosa maravillosa que es caldo de iguana con camarón mire usted va a terminar hasta sudando y listo para cualquier reto así lo voy a decir entendiendo que en este momento hay menores de edad que nos están escuchando pero esto de los productos milagro hablando en serio tenga mucho cuidado son verdaderamente unas trampas mortales eso es lo que lo voy a decir son unas trampas mortales cuidado y sobre todo también a las señoras que quieren o sea hay señoras que en toda su vida no han hecho ejercicio y que piensan que con una pastillita o con una cremita su cuerpo va a desechar todo lo que durante años le han acumulado pues no la otra vez me contaron una cosa muy grosera que nada más voy a contar la mitad porque la otra mitad es muy grosera pero lo único que voy a decir es que para que una señora que verdaderamente está muy pasada de peso este pueda bajar se necesita que le des dos vueltas diarias al venustiano pero luego le digo cómo esto es frecuencia informativa libre y estamos a través de radio tormenta y y Gracias.